La de Beethoven ¡Cállense! Poquito, 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 poquito tocar pianito ¿Puedo tocar? ¿Puedo tocar? ¿Puedo tocar? ¿Puedo tocar? Sí, sí, el que tú... ¿Ah, tú? No, tú... ¿Puedo hablar... ¿Puedo hablar en portugués? ¿Puedo hablar en español? Sí, me entiendo en inglés. ¿Sabes cómo tocar? ¿Puedo tocar el que tú jugaste en el toque? Oh, sí, ¿me? Oh, no, un poquito, un poquito. Listen, listen. Let me see. Let me see. ¿Ya me compúas? Oh, sí, la de... ¡Pum! ¡Pum! Nice to meet you, my bro. Nice to meet you. Nice to meet you. Alex, and your name? David. Nice to meet you, bro. Ya tengo donde tomar este alcohol gratis. Le dije a la puche que venga. Gente, este es un lugar muy refinado para mí. La verdad, en este lugar hay puras personas refinadas. Aquí es donde yo debería estar. Ya, ahora pues, aventurar Brasil, gente. No está tan mal el internet, la verdad. Regalo para Bonnie. Carajo, ¿dónde venden regalo acá? Surprise. Mmm, ¿qué le puedo comprar? Vamos a caminar para allá, a ver si encuentro algo. Gente, me encanta porque acá sí puedo ser yo, gente. A nadie le importa un carajo acá. Flores, ok. Pero esperen, vamos a ir a comprar flores, ¿ok? Tengo que usar mi inglés. No tengo plata, huevón. ¿Cómo voy a tomar un taxi? A ver. Flores. Esto es una ciudad bien grande, hermano. Es un lugar que no conozco. No conozco esto. Tendría que consultar.